Y en este bloque le mostraremos un adelanto de lo que fue la décima Expo Taller Mecánica en nuestro país. En la décima Expo Taller Mecánica vamos a hablar con Fabio Roberto Tonón, el gerente de exportación para Conosur de la empresa Apex que representan y que distribuyen para todo el Conosur las herramientas SATA. ¿Qué tal? ¿Cómo te va Fabio? Muy buenas noches y bienvenido a nuestro país. Muchas gracias, muy buenas noches. Estamos acá prestigiando la Expo Mecánica Acania Asunción, promoviendo la línea de herramientas mecánicas SATA juntamente con el distribuidor Lincoln, que distribuye nuestras líneas para todo el país. Coméntanos un poco Fabio sobre las herramientas, que tiene un eslogan que dice herramientas para toda la vida de la marca SATA. Coméntanos un poco sobre las herramientas SATA. Exactamente. La línea SATA es una línea de garantía de por vida en todo su mix de productos. Son hechos con un acero de alta calidad, acero cromobanado en 100% de la línea. Es una línea con el mayor mix de mercado, con más de 3.500 códigos. Y hacemos siempre mucho hincapié al tema de la calidad del producto. Son precios accesibles, pero con calidad premium. Nosotros conocemos las herramientas SATA por obtener una gran variedad. ¿Cuál es el mix de herramientas que ustedes tienen y que están presentando hoy aquí en esta Expo Taller Mecánica? En la Expo estamos presentando el mix de herramientas para talleres mecánicos, que es justamente a donde estamos apuntando en este momento el mercado. Sí, es una línea dirigida a talleres mecánicos, tanto para altos levianos, como para pesados también. Y también tenemos una línea industrial. Esta línea industrial son herramientas grandes, son herramientas pesadas, dados de tres cuartos hasta una pulgada. Son herramientas bastante profesionales. Estamos viendo acá, por ejemplo, Fabio, los alicates, las pinzas, como nosotros le llamamos, de diferentes tipos. Vemos en colores verdes. Y también me llama la atención un color rojo y amarillo. ¿Por qué es eso? Exactamente. Justamente el color rojo y amarillo quiere decir que son herramientas aisladas a 1.000 voltios, con certificación alemán VDE. O sea que son para electricistas. Exactamente. Resiste hasta 1.000 voltios de tensión. Son probadas y testadas uno a uno, con certificado de aislamiento VDE. Comentarles un poco y mostrarnos también qué tipo de herramientas, porque vemos que hay una gran variedad. Tenemos chaves, por ejemplo, todo lo que tenemos en chaves comunes, que son las chaves combinadas comunes, tenemos la versión también en CRIQ, donde el propio expositor se puede hacer la prueba de la chave. Los alicates también, tenemos la versión para el mecánico y también la versión para el electricista. La línea de dados, tenemos tanto para la línea leviana de productos, que son las más pequeñas, como la línea pesada. O sea que esto también se puede comprar en Lincoln, separado o también en estos maletines. Exactamente. Todo el mix de productos tenemos la versión suelta, como las chaves, como pueden ver las chaves acá también, y también la versión en juegos. Son más de 3.500 códigos de productos, una amplia línea. Estamos viendo unas llaves combinadas aquí, que me llama poderosamente la atención. ¿Cómo brillan? ¿Cómo están hechos? Exactamente. Bueno, es hecho en cromo vanadio, como todos los productos de SATRA. Esto acá no es un cromado, no es una pintura cromada, es un polido brillante. Se mezcla con piedras y se va a hacer esta tonalidad de producto, esta terminación de producto. ¿Y cuándo se utiliza? ¿Se cae? ¿Se raya? ¿Qué pasa con la pintura? Justamente el ventaja de hacer este polido y no el cromado, es que se puede trabajar y hacer golpes fuertes al producto, que nunca se va a descascar o salir el material. Siempre vamos a tener como nuevo. Exactamente. Pasando con pan o así, siempre va a tener el producto como nuevo. Seguí mostrándonos, Fabio, estos productos. Me dijiste que tienen una garantía de por vida. Que con eso le damos la certeza al amigo mecánico que no se va a romper la herramienta SATA. Exactamente. Demos la garantía y la certeza al amigo de tarjetarista que trabaja el mecánico, que el producto es de calidad premium, es una altísima calidad del acero. Y la garantía de por vida se hace hincapié a todo el mix de productos. Cualquier producto que tenga un problema, por más que sea de garantía o no, Lincoln está respaldado a cambiar cualquier producto que tenga un problema. ¿Cuál es la procedencia de SATA? SATA justamente no tiene una procedencia de un solo país. SATA es una marca global. Son 53 marcas en el grupo y 35 fábricas. SATA saca lo que es de mejor en cada fábrica y a través de los centros de distribución que tenemos ahora, un nuevo centro de distribución en Chile, distribuimos para toda América del Sur. Fabio, muchísimas gracias y bienvenido a nuestro país y gracias por estar presente y prestigiar esta décima expo taller mecánica. Gracias por la visita de ustedes, por la presencia y les invito a todos a conocer la línea SATA en todas las tiendas de Lincoln Puerto del País. Muchas gracias. Gracias.